Con su alambre, su bordón, sus honores, un portento, sin coordenanza el revuento, tres de a cinco, dos de a tres, del clavijero a sus pies en la entrastaura elegante, cuatro diablitos cantante debe su caja tener. Adiós, corazón aparte, ya me voy a amanecer. Adiós, corazón aparte, ya me voy a amanecer. Dile al cielo que no muera, ay, hasta aquí que vuelva a ver. Dile al cielo que no muera, ay, hasta aquí que vuelva a ver. Dile al cielo que no muera, ay, hasta aquí que vuelva a ver. Que no me eches el olvido, ay, adiós, corazón amante. Que no me eches el olvido, ay, adiós, corazón amante. No llores al despedirte, como suele suceder. No llores al despedirte, como suele suceder. Que eso no tiene remedio, ay, hasta aquí que vuelva a ver. Que eso no tiene remedio, ay, hasta aquí que vuelva a ver. Adiós, corazón amante, ya me voy a amanecer. Dile al cielo que no muera, ay, hasta aquí que vuelva a ver. Dile al cielo que no muera, ay, hasta aquí que vuelva a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!